Conforme se fue aclarando la mañana del pasado viernes 20 de noviembre, así se fueron acercando los 25 galardonados de los muy bien ganados mejores promedios de admisión a la Universidad de Costa Rica. Ninguno sabía su calificación, pero estar dentro de los primeros 25 ya era un indicador de excelencia. Tan solo la semana anterior, Daniel León Jiménez, del Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de Los Ángeles, ganaba la medalla de oro en la categoría máster de las Olimpiadas Nacionales de Matemática. Y para mayor premio y aplauso por su esfuerzo, fue galardonado como la mejor nota de admisión a la UCR con una calificación perfecta de 800. Mucha satisfacción, orgullo. Realmente es una sorpresa porque no sabíamos nada de las notas antes de esto y una alegría inmensa. Quiero matricular en el 2017 Ciencias Sectoriales y Matemática, aunque aún no estoy muy seguro si ambas o solo alguna de las dos, pero Matemáticas y Ciencias Sectoriales. Que se sigan esforzando, que solo mediante esfuerzo, disciplina y sacrificar ciertos aspectos. La ganadora de la segunda mejor calificación fue Mónica Lucía Mongeloría, del Colegio San Francis, con una calificación de 796.35. Sin embargo, no pudo asistir a la ceremonia. Y la tercera mejor calificación fue para Melanie Mora Murillo, del Colegio Lasalle, con una nota de 795.95. Fue como mucha casualidad porque mi mamá había puesto el número de ella cuando inscribí al examen y mi mamá ahorita está fuera del país, entonces llamaron y llamaron y yo nunca contesté. Entonces, así casualmente, yo nunca duermo con el teléfono a la par, pero ese día dormí con el teléfono a la par, puse la alarma a las 8 de la mañana y a las 7.55 me llamaron y yo pensé que era como un banco o algo así, pero no, era para decirme que estaba entre las mejores 25. Un total de 38.324 estudiantes realizaron la prueba de aptitud académica, quedando como elegibles 23.526 jóvenes. Es decir, 14.798 estudiantes no lograron entrar a concursar por una carrera universitaria. De ellos, a quienes aún sueñan con el proyecto universitario, la Vicerrectora de Vida Estudiantil les manda el siguiente mensaje. Que se esfuercen todo lo que puedan por salir adelante con sus estudios en el colegio, por dar lo mejor de sí, por prepararse de la mejor manera posible, porque realmente de la educación que reciban en primaria y en secundaria, depende en buena medida sus posibilidades de acceso a una educación superior que les abra nuevas oportunidades para tomar las aprendes de su vida, ¿verdad? Y poder decidir qué van a hacer a futuro. Para este año, la Universidad de Costa Rica habilitó más sedes para mejorar la accesibilidad a la prueba de aptitud académica y que la ubicación geográfica no fuera impedimento para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de luchar por un cupo en la educación superior pública.